Miguel es una persona común y corriente que detrás de su sonrisa esconde un gran dolor. Tengo mucha pena porque no puedo controlarlo. A veces siento que tengo todo bajo control, pero vuelve a pasar. A Miguel se lo viven cagando. Una y otra vez. Lo interesante es que Miguel podría haber superado el problema si tan solo hubiera contratado Zapping TV por 11.900 pesos al mes, en lugar de TV Cable convencional. Pesadilla TV, muy buenas noches. ¿A quién tengo el gusto de estafar hoy? Hola, soy Miguel. ¿Quería averiguar sobre el servicio de TV Cable? Perfecto, don Miguel. Le cuento que el contrato mínimo es de 85 años, un día y tres horas. En caso que desee cancelar el servicio, deberá retornar los equipos en nuestra sucursal de Puerto Williams al 29 de febrero entre las 4 y 5 de la mañana. Si está de acuerdo, simplemente evita un sonido. Perfecto, caballero. El servicio queda contratado para siempre. No, no, pero no. ¿Aló? No entiendo que estoy haciendo mal. La vida es muy injusta conmigo. Zapping TV, la mejor televisión por internet.